Esta es la fortuna que tiene Alejandra Guzmán y no tiene a quién dejársela. Alejandra Guzmán, la reina del rock en español, ha amasado una fortuna considerable a lo largo de sus más de 40 años de carrera. Sin embargo, a sus casi 60 primaveras la cantante enfrenta un dilema ya que no tiene a quién dejarle su herencia, pues después de desheredar a su hija Frida Sofía y a su sobrino Apolo, parece que no tiene a nadie cercano. La Guzmán, conocida tanto por su poderosa voz como por sus escándalos, ha llegado a un punto en su vida en el que debería estar pensando en su testamento. Pero irónicamente, a pesar de tener una fortuna estimada en 20 millones de dólares, la cantante se encuentra en la difícil situación de no tener a quién confiarle su legado. Todo comenzó cuando Alejandra decidió desheredar a Frida Sofía, con quien ha tenido una relación bastante tormentosa y tras una serie de conflictos y acusaciones públicas, Guzmán decidió que su retoño no recibiría ni un centavo de su herencia, pues la ruptura entre madre e hija ha sido tan profunda que la cantante optó por cortar todo vínculo económico con ella. Después de desheredar a Frida, Alejandra consideró a su sobrino Apolo como el posible heredero de su fortuna. Sin embargo, esta decisión también terminó en fracaso, pues resulta que Apolo, quien durante mucho tiempo fue considerado parte de la familia Guzmán, no es en realidad un pariente directo. Así que al descubrir esto, Guzmán lo eliminó de su testamento, sin dudarlo. Mientras tanto, la fortuna de Alejandra sigue acumulándose con éxitos musicales, giras internacionales y negocios diversos. La cantante ha sabido cómo mantener y hacer crecer su patrimonio, pero la pregunta sigue en el aire, pues hasta el momento no se sabe qué pasará con todo ese dinero cuando ella no esté. A lo largo de los años, Alejandra ha invertido sus ganancias en propiedades lujosas y negocios que le han permitido acumular una considerable riqueza. Desde casas en la playa hasta una línea de joyería, la cantante ha diversificado sus ingresos, pero a pesar de todo este éxito financiero, el hecho de no tener herederos claros la deja en una situación muy triste, pero sobre todo incómoda. Frida Sofía, quien en algún momento fue la heredera natural, ha quedado fuera del testamento debido a las disputas familiares. Por su parte, Apolo, quien pudo haber sido el heredero sustituto, también ha quedado en el olvido tras descubrirse que no tiene lazos directos con la intérprete de Yo te esperaba. A pesar de que Alejandra ha dejado claro que disfrutará de su fortuna sin preocupaciones hasta su último día, la realidad es que la incertidumbre sobre quien heredará su patrimonio sigue creciendo y con el paso de los años la hija de Enrique Guzmán ha visto como las personas cercanas a ella se alejan, dejándola en una posición solitaria y sin herederos claros. Según se sabe, la fortuna de Alejandra Guzmán está calculada en 20 millones de dólares, pero sin parientes queridos ni herederos directos, la cantante se enfrenta a una situación muy desafiante, pues con todo y su éxito profesional, parece que en el ámbito personal las cosas no han salido tan bien, dejando en suspenso el destino de su riqueza. A pesar de ser una figura icónica del rock en español, Alejandra Guzmán ha demostrado que el dinero no compra la felicidad ni asegura la lealtad, pues su incapacidad para mantener relaciones cercanas con sus propios familiares la han llevado a una situación donde su fortuna corre el riesgo de quedar en manos de quien sabe quién. Sin duda una triste final para una carrera tan brillante. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.